Hey amigos, en el vídeo anterior os conté cómo vencer fácilmente a los jefes del mundo 1 de Capgep, pero algunos de vosotros me decís que donde os habéis atascados en el mundo 2. Y no me extraña, los desafíos de la segunda isla de Capgep son 100 veces más difíciles. ¡Lo tenía, lo tenía amigos! Bueno, no tanto, pero sí que hay que reconocer que los bosses son bastante duros de pelar. Pero tranquilos, hoy os voy a explicar paso por paso cómo superar fácilmente el mundo 2 de Capgep y también os diré todos los secretos que esconde, que son unos cuantos. ¡Vamos a ir! Perfecto amigos, vamos a darle caña a este mundo 2, que hoy tengo muchas pero que muchas cosas que contaros, un montón de secretos que os van a venir genial y comenzamos por hablar con este señorito que no se os olvide, ya que él es el que te da la habilidad de poder utilizar bombas en los combates de aeroplano. Y aquí podéis ver la configuración que llevo para luchar contra la baronesa Fon Bombon, disparo teledirigido que nos hará que el combate esté chupado y luego el disparo escopeta o disparo rojo. Os voy a mostrar primero los distintos minibosses que pueden salir en este combate, este es el comecocos, hay que ir esquivándolo como veis y con el disparo teledirigido será pan comido. Resulta que en este enfrentamiento hay que luchar contra distintos minibosses que pueden ser de cinco tipos. El segundo es la tableta esta, yo creo que es una tableta de chocolate pero creo que es otra cosa. Os ponéis aquí la esquina y la mayoría de las veces nos dará, creo que alguna vez sí que os puede dar. Si os toca la máquina está de caramelos pues usad el disparo escopeta y le hacéis daño masivo. Vale y entonces este sería el tercero de los cinco minibosses que nos pueden salir. Este es el que más me toca las narices. No sé qué es exactamente, a mí me recuerda una bala pero es un toca pelotas que siempre me hace daño. Y ahora ya os voy a enseñar el combate completo comenzando por el primer miniboss, el pasterito que hay que pasar por debajo de él. Es un poco difícil de esquivar las primeras veces y resulta que en este enfrentamiento pues luchamos siempre contra tres de estos cinco minibosses que hemos visto y a medida que discurre el combate la cosa se complica. La primera fase es simplemente el miniboss, luego empezarán a aparecer unos minúsculos seres por debajo de la pantalla que nos harán daño y que también podemos hacerles parry así que tened mucho cuidado y en la tercera fase pues aparecerá aparte la señorita la baronesa Fonbombón disparándonos desde lo alto del castillo. Entonces bueno si os sabéis bien las dinámicas, si os fijáis como estoy matando yo a los minibosses no tendréis mayores problemas. Y la última fase que es la más complicada de todos pues tiene truco y lo vais a ver. Pues nos ponemos aquí abajo a la izquierda y si queréis sacar buena nota pues haced parry a los enemigos de color rosa. Ya sabéis que todos los objetos de este juego que sean rosas también ese proyectil se les puede hacer parry. Yo ahí me lleva un golpe tonto pero bueno como estamos jugando con cuatro puntos de vida pues todavía tenemos mucho margen. Y aquí nos cambiamos al disparo escopeta y tenemos un buen ratito para hacerle daño al jefe. Saltamos, disparamos, saltamos, disparamos y luego le hacemos el ataque especial. Y esto significa que ya el boss está casi muerto por lo que la última fase va a durar poquísimo. Como tenemos el disparo teledirigido pues no hay que preocuparse mucho y ya está, no hay mucho problema. Dentro de poco tiene tiene que morir. A ver, a ver, a ver, ahí fallo en el parry pero muerto el jefe y ya habéis visto que no ha sido mayor problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues veis que se abre un nuevo camino y podemos acceder a nuevas zonas. Y nuestro objetivo va a ser vencer al genio de la lámpara maravillosa que como me costó mi primera partida. Pero con los consejos que os voy a dar, en serio que está chupado, bueno, no está chupado solo que me lo sé de memoria. En primera fase puedo hacer tres tipos de ataques y este es el más fácil de todos. Si el jefe os cuesta mucho volvéis a iniciar la partida hasta que os haga este ataque que es el más sencillo de esquivar de todos para que empecéis con buen pie. Luego tendríamos este otro que es un poquito más difícil pero tampoco es muy complicado. Ahí veis que estoy usando las bombas. Son muy útiles en ciertos momentos. Hay arriesgo de todo pero bueno, simplemente se trata de estar moviéndose todo el rato y que no se acorralen. Y por último tendríamos la minifase más difícil que es cuando nos tira las joyas del cofre y aquí hay que hacerse pequeñito porque si no es fácil recibir daño aunque se le puede hacer buenos parries. Muy bien, pues machacamos al jefe. También le tiramos unos cuantos misiles que nos va a venir genial y aquí hay un tema muy muy importante y es que hay que intentar matar a todas las cabezas de las columnas porque de esta forma le estamos haciendo daño al jefe. Es más, yo no lo hago pero se le puede hacer incluso más daño si le pegamos una ráfaga de metralleta y acabamos con un bombazo. De esta forma vamos a conseguir que la tercera fase que es la siguiente sea cortísima. Pero no va a haber problema porque también está chupada. Le disparamos con la metralladora, le he tirado ahí un misilón, me voy a poner aquí donde veis y estando un poco atento pues con las bombas es muy fácil matarle sin recibir daño. Este truco funciona. También podría haberle lanzado la bomba atómica pero es que realmente merece la pena guardarla para la fase que más os cueste. Así que bueno, a mí realmente las fases más difíciles para mí son las dos que faltan, las dos últimas. Aquí nos escanea el genio y esta fase es muy toca pelotas. Le podría tirar la bomba atómica y creo que hubiera sido lo mejor haberlo hecho ya porque ahora ya empieza a disparar y si atacamos con la bomba atómica y nos chocamos contra un proyectil no daremos al jefe. Entonces aquí lo correcto hubiera sido lanzarle la bomba atómica antes y luego ya con los parries estaría a punto de tener otra vez el medidor de cartas a tope. Pero bueno, eso lo hacéis vosotros mejor en vuestra partida. Y ahora fijaros en donde me pongo. Os tenéis que poner aquí y simplemente moviendo de arriba a abajo, yo he calculado un poco mal la distancia, pero si os pegáis más al genio podéis hacerlo. Simplemente poniéndose aquí de arriba abajo y esquivando como veis, es muy sencillo pillar el patrón de los disparos del jefe y matarle. Y si tenéis problemas para vencerle reservad la bomba atómica porque esta fase es muy corta y usad la bomba atómica justo cuando os vaya a dar el jefe y de esta forma matareis al boss sin problemas. Ok, pues ahora me voy a enfrentar a un jefe que también me hizo sudar la gota gorda, sufrí muchísimo contra el payaso y ahora me parece facilísimo. Si es que me lo sé de memoria y con los trucos que os voy a contar pues os va a resultar un paseo por el campo. Coged el disparo normal y el disparo escopeta y vais a ver como este jefe no es tan difícil como parece. Primera fase, la primera fase es la más fácil de todas, simplemente disparamos al boss, saltamos y disparamos también a los pajaritos para que no nos hagan daño y con el disparo normal pues no hay ningún problema. Está chupada, realmente aquí bueno si recibimos daño pues volvemos a reiniciar el combate y ya está. Segunda fase, esta es más complicada, cambiamos al disparo escopeta que nos va a venir genial y cuando comienza esta fase también utilizamos los disparos especiales porque le hacen daño masivo al jefe. Aprovechamos también para hacer parry a los objetos que podamos y seguimos machacándole, ya veis que ha muerto a la velocidad de la luz, ahí me llevo daño que no sé dónde ha venido y en esta fase tenemos que buscar dónde aparece el jefe y nos ponemos justo debajo de él porque le vamos a hacer un daño tremendo. Fijaros, esto es un poco de suerte, se os puede complicar, pero si os cae bien el combate pasaréis esta fase sin mayores problemas y si recibís un poco de daño no os preocupéis porque la última fase que a priori es muy complicada va a estar chupada si la hacéis como os digo. Os ponéis con el disparo rojo y le machacáis al jefe y vais aumentando las cartas hasta llegar al número máximo que son cinco. Seguís disparando, os subís arriba y ahora os ponéis en una esquina y esperéis a que tire los pingüinos y cuando uno de ellos se aproxime mucho a vosotros lanzáis el especial, os carguéis a los pingüinos y volvéis a disparar al boss y de esta forma le vais a matar y va a ser ya os digo muy muy sencillo vencer a este jefe con puntuación máxima. Perfecto amigos pues abre nuevos caminos y continúa nuestra aventura. Voy a mostraros una cosa muy curiosa que es este estanque donde nos dicen las veces que he muerto y concretamente muerto cero veces haciendo este tutorial. Bueno también es verdad que muchas veces me he salido de mi partida para que quedaran bien las tomas así que tampoco contaría mucho. Atentos a estos tres personajes, esto es un pequeño puzzle o acertijo, estos tres personajes o cantantes están buscando a su compañero y no lo encuentran y este está escondido en otra zona del mapa concretamente aquí. Aquí lo veis, entonces nos metemos aquí, hablamos con el personaje y vamos a volver a donde están sus amiguitos y de esta forma pues vamos a desbloquear una canción, una canción antigua que bueno si estáis tristes pues podéis escucharla. Aquí hablamos con ellos y nos cantan la canción. Venga amigos espero que os guste. Perfecto, bueno la canción es más larga pero estoy convencido que habéis venido más a ver los trucos y secretos y a pasar a los jefes que a escuchar canciones en este vídeo. Esta señorita, este NPC nos va a dar una moneda pero para ello le tenemos que mostrar un atajo y os lo voy a enseñar y de esta forma pues cuando volváis a hablar con ella nos dará una moneda. El atajo está por aquí detrás por detrás de las montañas entonces si lo hacéis y volvéis a hablar con ella nos dará una moneda. Ahí veis la famosa torre del dragón. El dragón es el único jefe que me cuesta todavía bastante vencerle pero el resto ya os digo que están chupados. Y este malabarista pues también nos da otra moneda y que tenemos que hacer para que nos dé una moneda pues tenemos que hacer cuatro parries seguidos y también os voy a mostrar cómo conseguir esos cuatro parries seguidos de forma súper fácil. Fantástico amigos, pues bueno la verdad es que este mundo tiene bastantes secretos y es muy interesante. Hablamos con la señorita y a ver esa monedita que estoy deseando que me des la paga. Perfecto, nos viene de maravilla aunque ya tenemos las mejores armas así que tampoco nos hace gran falta. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí tenemos una pantalla bastante toca pelotas de run and gun y vamos a hacer al comienzo de esta fase es el sitio ideal para hacer el tema de los cuatro parries. Fijaros cómo es muy fácil coger un globito de esto y hacemos varios parries que por cierto esto si no recuerdo mal daba logro. Vale, entonces aquí hay que tener un poco de cuidado es fácil recibir daño porque estos globos son difíciles de esquivar y si les disparáis aparte explotan y nos lanzan proyectiles pero lo bueno es que como es el comienzo de la partida si recibís daño volvéis a iniciar la partida y go. No nos olvidamos esa moneda que es importante y ojo con estos señoritos o payasos porque si les matamos resulta que la bola va más rápido. Aquí hay que estar atento a los proyectiles porque nos tumban las plataformas y vencer a estos equilibristas. Vale, entonces bueno simplemente hay que estar atentos y si estamos atentos es fácil recibir daño pero si estamos atentos pues no habrá mayores problemas. Y aquí matamos a los cañones y de esta forma tenemos vía libre para el final de la pantalla que es lo más complicado. De nuevo tenemos aquí a un payasín. Ojo, ojo, que luego la pelotita va más rápido y vale, les podemos matar o les podemos esquivar a vuestro gusto. Y aquí un mini jefe que bueno pues le voy a matar. Si tenéis la bomba de humo podéis esquivarlo sin recibir daño o también podéis tanquearlo si queréis pero bueno haced lo que queráis. Y esta es la zona más complicada. Aquí quizás me hubiera venido bien el disparo teleirigido para matar más rápido estos manbrus pero bueno fácil recibir daño porque los proyectiles del perrito que es el mini boss del final son una tocada de narices y es muy fácil recibir daño. Pero bueno, con paciencia y buena letra, venga por hablar, cuando hablo siempre recibo daño si es que soy un zoquete. Con paciencia y buena letra pues lo haréis sin mayores problemas. Vale, entonces bueno pues aquí matamos a estos enemigos y vamos a llegar a un mini jefe al cual podemos vencerle o también podemos saltar por encima. Sí amigos, se puede saltar por encima o incluso saltar contra él, recibir daño y atravesarle. Es un poco como queráis. Perfecto amigos, pues nada, nuevos caminos se abren pero vamos a matar al pajarraco, un jefe que lo tengo muy muy dominados, van a ser súper útiles estos trucos y consejos así que estad atentos. En primera fase nos ponemos a la izquierda del todo y de esta forma va a ser muy fácil esquivar sus huevos porque bueno ya lo veis, las cáscaras de huevo nos van a dar. Este es el lugar ideal. Luego vienen esos pajaritos y al último hay que hacerle parry si queréis sacar una buena puntuación, pero bueno si os cuesta mucho el jefe pues no les hagáis parry. Entonces ya veis un poco la estrategia. Esta primera fase no es muy complicada, lo importante es que tengáis 5 cartas y cuando se empiece a hacer este ataque, este bullet hell o infierno de balas, le hagáis el misilón porque ayuda mucho, esta fase puede ser un poco complicada y luego os ponéis justo enfrente de él y le vais disparando mientras esquiváis las plumas. Es un poquito cuestión de práctica. Y luego aparece aquí su hijo y su hijo es bastante toca pelotillas. Os recomiendo que uséis la bomba atómica en cuanto tengáis las 5 cartas porque es un poco toca pelotas y es fácil recibir daño chocándose contra sus huevos. Entonces voy a usar la bomba atómica que aparte nos da invulnerabilidad. Es muy importante usar bien la invulnerabilidad de la bomba atómica porque nos salva de muchísimos problemas y dentro de poco pues caerá este toca pelotillas. Venga, muere ya, que eres un chapas. Y para la última fase os recomiendo que os pongáis aquí abajo a la izquierda porque os va a facilitar muchísimo el combate. Le lanzamos los misilones y ojo porque cuando tira el corazón para hacerle daño al boss habría que disparar al corazón así que no gastéis vuestros ataques especiales cuando justo lance el corazón por la boca. Y poniéndose en esta posición pues estaréis todo el rato haciéndole mucho daño al jefe y puede ser que os llevéis algún golpe pero ya veis que en mi caso no he recibido nada de daño y ha sido un combate perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos de maravilla. Ya os digo que de esta isla el único jefe que quizás es el que más me cuesta del juego a estas alturas es el dragón. Ese sí que hace falta un poco de destreza. Aquí tendríamos el segundo mausoleo. Ya sabéis que estos mausoleos sirven para conseguir habilidades especiales. Yo esta segunda habilidad especial que luego la voy a explicar es muy situacional, yo no la uso casi nunca y sirve para hacerse invulnerable cuando tienes cinco cartas. Pero claro, es que es mucho mejor utilizar habilidades ofensivas que habilidades defensivas. Pero bueno, si algún boss os cuesta muchísimo o alguna fase de run and gun puede ser útil. Entonces para utilizar esta habilidad habría que poner aquí superar dos, invencibilidad y necesitamos cinco cartas para poder usarla. Ya os digo que no merece mucho la pena desde mi punto de vista pero está bien que la conozcáis y ya está. Ahí tenemos la tienda, podemos comprar cositas y de hecho vamos a comprar algunas cosas aunque en el capítulo anterior ya compramos lo que era lo más importante para nosotros. Aquí tenemos la famosa bomba de humo que para mí es una de las mejores habilidades del juego pero como esta guía también está enfocada a jugadores novatos yo creo que es mejor tener más puntos de vida que la bomba de humo. Aquí moneda escondida, que no se os olvide, ¿vale? De acuerdo. Y tampoco se os olvide hablar con el malabarista porque ya hemos hecho los cuatro parries y entonces nos da otra moneda. Perfecto amigos, pues nos queda una pantalla de run and gun y el peligrosísimo dragón. Ambas pantallas o la pantalla y el boss son difíciles así que vamos a sufrir de lo lindo. Sobre todo contra el dragón porque esta pantalla también la tengo muy dominada y si usáis el disparo telelegido os la vais a pasar muy pero que muy fácilmente. Ojo que aquí os podéis agachar, esto os puede ser útil para hacer el modo pacifista. Os recuerdo que si queréis sacar la máxima nota en estos niveles de run and gun tenéis que superarlos sin disparar a nadie. Esa es la forma de sacar la máxima nota. Y aquí este enemigo, pues si lo disparamos con el disparo telelegido, está chupadísimo. Ya vais a ver que es pan comido. Lo que veis ahí, esas cartitas nos permiten ir o bien por el suelo o bien por el techo. Yo prefiero ir por el suelo porque por el techo me hago un lío. Realmente este nivel es mareante. Pero hay veces que hay que ir por el techo porque no te quedan mal narices. Entonces aquí con el disparo telelegido es que matas a los enemigos y simplifica mucho el juego. Realmente es el modo fácil de Cuphead y le doy la razón a mi hermano que si queréis un reto no lo utilicéis. Entonces aquí vamos a tener que ir alternando usando esas cartitas rosas. Y aquí estos enemigos me costaron bastante pero tienen truco. Primero, se les puede atacar desde otro nivel como estoy haciendo yo de manera chupada. O si estáis a su nivel simplemente agachándoos no os darán su ataque. Fijaros, me ha agachado y ya vais a ver cómo no me va a dar su ataque. Así que yo lo que pasa es que esto me pareció como poco intuitivo. No se me ocurría y por eso siempre me llevaba daño contra estos Manbrus. Pero si lo hacéis de esta manera no me digáis que no son fáciles. Si es que llegó con 4 puntos de vida al final de la fase. Esta fase sí que es complicada si la intentáis hacer sin disparar. Pero bueno, haciéndola como os estoy diciendo no vais a tener mayores problemas. Me llevo ahí un punto de daño. En fin, no ha sido una partida perfecta pero no pasa nada. Y ya estamos justo al final de la fase. De nuevo otra barrera de estas. Le lanzamos el especial o si no lo tenéis pues le disparáis y ya está. Fase superada y ya solamente nos quedaría el dragón más toca pelotas del mundo. El dragón de Cuphead. Pero os voy a dar unos consejos que os van a resultar súper útiles. En serio, yo creo que no vais a tener mayores problemas. Eso sí, el primero es poneros la habilidad o el disparo Lover. Siempre comienza el combate lanzándonos esos rayos hipnotizantes. Aquí hay que hacer parry. Y os recomiendo que estéis siempre en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Esto por qué? Porque de vez en cuando nos hace el ataque de la cola. Y si lo hacemos de esta manera tenemos más espacio para movernos y no recibir daño. Así que os recomiendo que lo hagáis de esta manera y así conseguiréis superar esta fase que es bastante toca pelotas. Ya os digo que es un jefe bastante duro. Pero bueno, aquí lo hago bien y ya cambio a segunda fase. Esta segunda fase también es complicadilla. Y lo suyo es estar disparando con el disparo Lover y estar atentos a las llamas saltarinas. Y esquivarlas saltando. También se puede hacer con el disparo Boomerang. También es muy útil en este combate. Así que si tenéis el disparo Boomerang y no tenéis este, pues lo usáis. Entonces, pues bueno, básicamente es concentrarse las llamas. Y ya llega la última fase que esta sí que es muy toca pelotas. Porque las bolas de fuego que nos lanza el dragón si la rompemos se dividen en pequeños proyectiles como habéis visto. Y es muy fácil recibir daño. Pero con este disparo, mira ahí me he llevado un golpe, con este disparo la mayoría de nuestros ataques van a esquivar los proyectiles del dragón y no tendremos mayores problemas. Y ojo, porque también cada cierto tiempo hace un ataque con un lanzallamas y hay que estar en las nubes superiores pues para no recibir daño. Y victoria, ya nos hemos pasado la segunda isla de Cuphead completa con todos los secretos, con todos los trucos. Y podríamos gastarnos esas 10 monedas en nuevos objetos de la tienda. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado y os dejo en la pantalla otro vídeo que os gustará. Un saludo y hasta luego.